Presentamos Agroinforme, informativo semanal dedicado a las prácticas agrícolas basadas en el desarrollo sostenible y el fomento a la seguridad alimentaria. Agroinforme produce y presenta Carlos Benoit. Saludos cordialísimos a todos nuestros amables televidentes que semana tras semana se dan esta cita para compartir con nosotros el concepto de agricultura, el concepto de pecuaria, agropecuaria sostenible, amigable con el medio ambiente. Nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible siempre sigue adelante. Esta es la presentación semanal de Agroinforme desde la ciudad Santiago de los Caballeros, aquí en la República Dominicana, a través del canal de los Campeones, que es este, Luna TV Canal 53. Aquí fomentamos las garantías alimentarias para todos los seres vivientes del planeta. Bienvenidos a esta nueva semana. Las verduras, vegetales, parte de las ensaladas que día tras día consumimos en nuestra mesa a la hora del almuerzo, a la hora del desayuno, a la hora de la comida, a la hora de la cena, es algo que debe ser producido para poder llegar a nuestras mesas. Las distintas condiciones climáticas en distintos lugares, distintas regiones del planeta, provocan que muchos países tengan que importar los rubros o parte de los rubros agrícolas que diariamente consumen sus habitantes. La hidroponía, la técnica de desarrollar agricultura, plantaciones agrícolas en ambientes controlados, ha permitido que muchos países cuya climatología no permite cosechar en una extensa parte del año, realmente sí pueda, bajo el concepto de invernaderos, producir lo que antes no se producía. En Guaymallén, en Mendoza, Argentina, han desarrollado un atractivo, productivo e interesante proyecto que permite producir nada menos que 5,000 lechugas por día. AgroTV, canal argentino especializado en ambientes agropecuarios, ha preparado un excelente reportaje sobre esta producción de 5,000 lechugas diarias bajo el concepto, bajo el formato de hidroponía. Viajamos directamente por medio de la tecnología hasta Mendoza, Guaymallén, allá en Argentina, para conocer este proyecto. La producción de hidroponía permite cultivar verduras sin suelo en un ambiente donde son controladas la temperatura, la humedad y el agua, dando como resultado una mayor producción sustentable y sabores originales. Finca El Sauce está ubicada en Mendoza y en estas cuatro hectáreas, bajo los tres sistemas hidropónicos, hoy se produce más de 30 variedades de lechuga, tomates, pimientos, pepinos, aromáticos, bajo un sistema de acuaponía. Acuaponía es la combinación entre la hidroponía y la piscicultura. Alejandro David, un verdadero y apasionado especialista, comparte los secretos de esta producción donde hoy, por ejemplo, está cosechando más de 5,000 lechugas por día. Tercera generación de productores mendocinos, Alejandro David es el propietario de la finca El Sauce, un establecimiento de cuatro hectáreas que produce bajo el sistema de hidroponia y cosecha 5,000 lechugas por día. Hace una década comenzó con la hidroponia en el cultivo de lechugas salanovas y hoy cultiva 30 variedades de lechuga, pimientos, tomates, pepinos, berenjenas y verduras babies para el mercado gourmet. La clave de este sistema innovador, mayor producción y calidad con menor uso de agua en un entorno productivo sustentable. Nos encontramos en la provincia de Mendoza, en el departamento de Huemayem, distrito de El Sauce. De ahí viene el nombre de la finca Finca El Sauce. Nosotros somos una familia de agricultores. Estoy con mi señora y algunas de mis hijas en la producción. Mi hermana y mi cuñado están en la venta, mi papá está en la venta. O sea que toda la familia trabaja en torno a todos los trabajos de la finca. Esta finca cuenta con cuatro hectáreas, tres hectáreas y media de invernadero y media hectárea entre casa, galpón y un parquecito. Tres hectáreas de invernaderos están divididas. Una hectárea de hidroponia que está el 50% en NFT y el otro 50% en balsa flotante. Hay 2.500 metros de una aquaponia, que es un sistema de truchas arcoíris con lechugas. O sea, se fabrica el fertilizante para los vegetales. Después de las otras dos hectáreas y media que quedan, son una hectárea de cultivo a piso, que es de pimiento, y la otra parte es toda hidroponia en maceta. Y sabiendo que Mendoza es un clima desértico, ¿qué ventajas le provee a la producción de lechugas el invernáculo con este sistema hidropónico? Primero tenés que contar que estamos en Mendoza. Mendoza tiene un clima desértico. Al ser un clima desértico, al aire libre, tenés una amplitud térmica muy grande. Acá en Mendoza podés tener en la noche, en verano 15 grados y en el día 36. Una amplitud térmica del día de 20 y pico grados. Y en invierno puede llegar a ser mayor, porque podés tener una mañana de 5 bajo cero y una tarde de 22, 23. Eso, una planta al aire libre, sufre mucho estrés. Es muy grande el estrés que tiene para poder llegar al final de un cultivo, cubriéndolo con invernaderos, primero con más de antigranizo, porque acá el granizo hace mucho daño, abajo de ese antigranizo un invernáculo, y acá adentro es donde cultivamos y tratamos de hacerlo lo mejor posible. ¿Qué cultivos y variedades especiales están produciendo en el sauce bajo estos distintos sistemas de hidroponía? Los cultivos que hacemos son muchos. Hace varios años también giramos de los vegetales tradicionales a hacer todo lo baby. Arrancamos hace muchos años con los mini pepinos, después probamos con los mini pimientos, mini berenjenas, hacemos mini zanahorias. Las lechugas también son de variedades chicas. La zanahoría que tiene entre 150 y 200 hojas. Una lechuga normal, una rulito, una manteca, una morada, una romana, una planta de 20 o 30 hojas, promedio. Una salanova tiene promedio entre 100 y 200 hojas. Son lechugas para dar vuelta, cortar en el fondo y deshojar, porque tiene ciento y pico hojas chiquitas, para directamente no romperlas y comerlas en una ensalada. Las lechugas grandes como esa son hojas grandes que sí o sí tenés que cortarlas para poder comer una ensalada. Lechugas en este momento estamos con salanovas, unas 15 o 20 variedades entre invierno y verano, y lechugas, que son de tamaño un poco más grande, entre 12 y 15 variedades. Ponerle 30 variedades todo el año estamos plantando de lechugas. Tenemos para todos los gustos. Tenemos una lechuga también que es sanguchera, que soporta 70 grados de temperatura, que se llama la lique, que no se marchita. Hay una lechuga también para snack, que es una cucharita. Las verduras mini o las verduras pequeñas, yo digo siempre que vinieron a enseñarle a la gente el verdadero sabor de los vegetales. Porque se concentran, vos probás mini berenjenas, mini pepinos, los cherry, vos probás cherry, nosotros estamos en este momento plantando cherry con brick 10, 12, 14, mucho más dulces que un tomate normal. Alejandro, hoy poseen los tres sistemas que se conocen en hidroponía. Conocemos el invernáculo con sistemas de planchas de telgopor en piletas. ¿Qué producción y mecanismo están utilizando? El primer invernáculo que vimos es un invernáculo que cuenta con 3.000 metros cubiertos. Dentro de ese invernáculo hay 13 piletas, cada una tiene de 3 metros de ancho por 50 de largo. Cuenta con entre 50 y 60.000 litros de agua según el nivel de la pileta. Allá adentro le caben de lechugas de tamaño normal, grandes, 2.000, 2.500 plantas. Y de salanovas entran entre 4.000 y 5.000 plantas en cada pileta. Las piletas están recubiertas con unas planchas de tergopol, algunas planchas tienen 8 agujeros, otras 12 agujeros según la variedad de lo que vayas a plantar. Hasta 30 porque podemos hacer espinaca baby o rúcula. Las plantas vienen de otro invernáculo que está al lado, vienen de la plantinera, se plantan en el tergopol. Demoramos de promedio en el año entre 28 a 30 días en verano y 40 a 45 días en invierno. Eso es lo que demora el cultivo en desarrollarse en la hidroponia. Tenemos un sistema de plantación que de la punta se va plantando y en el fondo de la pileta se va cosechando. Todos los días se sacan de promedio en la finca entre 3.000 y 3.500 plantas de lechuga. Un ejemplo, se cosechan 500 plantas de la pileta en la mañana, en la tarde se reponen 500 plantas. En ningún momento está el sistema sin trabajar, el sistema está trabajando las 24 horas. Alejandro David evalúa el potencial productivo y calidad que ofrece el sistema hidropónico versus la producción a campo de lechugas. 7 por 1 es la diferencia. Vos, por ejemplo, vas a sacar 100 plantas en el campo y vas a sacar 700 en la hidroponia por año. La diferencia es 7 a 1. Las inversiones en esto son mucho más grandes, también hay mucho más trabajo para la gente. Nosotros producimos los 365 días, no trabajamos los domingos, por supuesto, pero de lunes a sábado se cosechan entre 3.000 y 3.500 plantas diarias. Y si pasamos ahora al segundo sistema de hidroponia, el NFT, ¿con qué precisión y mecanismos se están produciendo y qué cuidados y precauciones precisan para ser eficiente este sistema? Bueno, el primer sistema que empezamos fue con este, con el NFT. Eso fue lo primero que hicimos. Es un sistema muy, muy lindo. De todos los sistemas hidropónicos el que más me gusta es este. Es el que más cuidados tiene, el que le tenés que prestar mucha más atención, pero realmente es una máquina. Esto es una máquina de lechuga. Tenés que tener, como te digo, mucho cuidado. En la balsa flotante tenés un poquito más de buffer, si hace calor no hay tantos problemas. Acá tenés muchos cuidados, tenés que estar muy atento acá, pero realmente es el que realmente es rentable. El más rentable de los tres es este. Este invernáculo cuenta con 4.000 metros cuadrados, 100 camas de hidroponía, cada cama mide 16 metros y tienen de promedio entre 8 y 12 caños. Después hay un segundo piso, ahí pasamos las lechugas de tamaño grande, ahí no hacemos lechugas pequeñas, hacemos lechugas como rulitos, como mantecosas y abajo hacemos las plantas de menor tamaño, como las alanovas. En este momento estamos con 12 variedades de lechugas, casi todas son de verano, en el mes que viene ya empezamos a cambiar las variedades de invierno, empezar a hacer el plantín para empezar a plantar en marzo, digamos, ya empezamos a dejar la planta de verano para empezar con la planta de invierno. Son las mismas que ustedes ven acá, viene la misma variedad de escarola, por ejemplo, escarola de verano, escarola de invierno, mantecosa de verano, mantecosa de invierno, roja de verano, roja de invierno, gracias a Dios lo tenemos bien aceitadito para no meter la pata con las estaciones de la lechuga. En este invernadero de NFT hay 70.000 plantas y en el invernáculo de la balsa flotante ahora hay entre 28 y 30.000. Cuando se termine va a llegar a los 50, 60.000 según la época del año y según los agujeros que llenes. ¿Cómo mantienen la temperatura, el pH y sobre todo la nutrición de estas lechugas para lograr en poco tiempo estos productos tan sanos? Nosotros tenemos una computadora que hace el trabajo la computadora de mantenerte un pH óptimo para la planta, una conductividad y una temperatura porque el agua no se tiene que elevar. Nosotros acá trabajamos con 28 grados máximo y 14 grados mínimo. Por supuesto, los 14 grados son en invierno que no baje de los 14 y en verano que no suba de los 28 para que la planta esté en su estado de confort para poder crecer lo más rápido posible y lo más sana posible. Nosotros no hacemos orgánico sino que hacemos un producto más sano. Te cuento lo que hacemos. Tenemos una pileta hidropónica de una sala con una computadora que maneja pH, conductividad, nivel y temperatura. Bien, eso es lo normal de cualquier hidroponía. Lo único que le agregamos al agua es hierro, hierro quelatado y después tenemos un sistema aparte con cuatro tanques de mil litros donde tenemos truchas arco iris, las truchas comen alimento balanceado y hay un filtro biológico que se encarga de transformar el amoníaco en amonio. Ese amonio que sale de esa acuaponia se lo inyectamos todos los días a las dos hidroponias, a la hidroponía en NFT y a la hidroponía en balsa flotante. ¿Qué hacemos con eso? Estamos sacando un químico y agregando un orgánico. O sea, el nitrógeno que antes agregábamos de forma química ahora lo agregamos de forma orgánica. Tratamos de producir como te digo cada vez un producto más sano y con menos químico. Alejandro David describe la productividad de la hidroponia de tomates y pimientos en macetas. Un sistema automatizado eficiente sin competencia de malezas y con menor consumo de agua. Eso fue lo último que incorporamos. Te cuento, el sistema de macetas, a ver, en esta finca nosotros venimos plantando hace muchos años. ¿Qué pasó? Con los años el suelo fue perdiendo efectividad y entró a ser no rentable plantar en el piso. ¿Por qué? Porque cada vez que plantábamos teníamos problemas de nemato, problemas de salinidad, problemas que te lo trae 20 años de plantar en el mismo lugar. ¿Qué pasó? La hidroponia te trae una solución. Vos te salís de la tierra al empezar a plantar en macetas, preparás un sustrato, nosotros en este caso estamos usando fibra de coco y orujo. La primera competencia que eliminamos fue la maleza. Al estar afuera del suelo eliminamos la maleza. Segundo problema, nematodes, no lo tenemos más. Tercer problema, como regamos con una computadora y con una espadita, le damos 7, 8 veces por día a la planta lo que realmente tiene que tomar, tenemos una reducción en el uso de agua que es fundamental. Estamos usando el 30% del agua que usábamos antes. Cuando yo empecé hace 25 años en esta finca era chacra normal a campo abierto y regada por surco. Yo tengo un surgente acá donde sale el agua sola, gracias a Dios. Ese surgente tiene 6 pulgadas. Con el agua que nosotros sacábamos hace 25 años plantábamos 2 hectáreas. Esta finca era útil 2 hectáreas. Y hoy día con el mismo surgente plantamos las 4 hectáreas, producimos por 16 hectáreas dentro de estas 4 y nos queda agua para plantar 3 fincas más. Ahí tenés una idea de cómo estamos usando el agua. Que realmente un recurso como el agua que hace 20 años plantábamos 2 hectáreas que hoy día podés plantar 20 y te sobra agua. Ahí te das cuenta lo efectivo que hemos hecho los riegos y los cultivos que estamos produciendo 10 veces más. Con investigación, trabajo y pasión los 3 invernáculos trabajan los 365 días del año en la finca El Sauce. Una gran variedad de lechugas, pimientos y tomates se combinan con la cría de truchas arcoiris en un círculo perfecto de economía circular. La empresa brinda acompañamiento y asesoramiento permanente buscando diferenciarse con la producción de diferentes cultivos de hoja de gran calidad y sabor. En lo que es pimientos estamos trabajando con pimientos de la marca Clos y la marca Rick Swann y estamos trabajando con lo último que ha salido que son los pimientos Palermo son pimientos dulces mini pimientos también de todos los colores tenemos amarillo naranja, rojo, lila mini pepinos minic es un pepino partenocárpico que no tiene ni piel ni semilla hacemos cherry de todos los colores desde rojo naranja amarillo chocolate cumato en formatos peritas en formatos redondos en racimos tomates cóctel tomates redondos rosados la gama es grandísima hacemos aromáticas romero tomillo salvia menta hacemos micro greens vendemos muchos micro greens porque no es una ensalada solamente de lechuga cuando tu ensalada de lechuga tomate le pones rabanito rúcula amaranto mostaza y alguna otra cosa más y en una sola ensalada podes tener 10 sabores y cuáles son los rindes que se obtienen hidroponia y que sucede no solo con el sabor sino también con la calidad del producto que va desde el sistema de producción directamente a la mesa los rendimientos son mayores siempre siempre son los rendimientos si comparamos un cultivo ya de bajo invernadero supera los rendimientos a campo después lo pasamos de un invernadero a de arriba de una hidroponia vuelve a multiplicarse sigue siendo más rendidor lo más importante es que cuando vos tenías un cultivo a campo tenías un cultivo estresado por el sol por la lluvia las malas hierbas un montón de cosas que hacen que el producto esté castigado durante un montón de días sufriendo estrés lo pasaste dentro del invernáculo ya empezó a a mimarlo un poquito más al producto lo subiste a arriba a la hidroponia y está totalmente desestresado una planta que está las 24 horas consumiendo viviendo en el agua no sufre ningún tipo de estrés de sequía dentro de un invernáculo donde no entran el 70% de los insectos otra cosa que ya no sufres estrés estás criando una planta que no tuvo ningún problema durante 30, 40, 60 días ¿qué es lo que te da? un fruto de muy buena calidad tanto sea un tomate un cherry una lechuga o lo que vos puedas lo que vos pongas en hidroponia tiene mejor sabor mejor calidad del fruto a la hora de comer el sabor de los vegetales es otra cosa el sabor de la lechuga las lechugas son crujientes son sanas nunca las picó un bicho nunca un insecto nunca a ver antiguamente vos tenías que atacarla con cantidades de insecticidas y fungicidas ahora con pequeñas dosis tenés los mismos resultados y el sabor de la fruta es otra cosa ¿cómo llevan adelante ahora el control de hongos y pulgones y cómo es la performance en este sistema sustentable? todos los tramplantes que se hacen en esta finca y en la otra para no tener ningún problema de hongos usamos infinito para sumergir las plantas y las primeras aplicaciones para no tener ningún tipo de problema al arranque al inicio de las siembras con esto prevenimos hongos dumping off tizón cuando se hacen los tramplantes de pimiento tanto a campo como en hidroponia se planta la plantita de pimiento se deja pasar unos 4 o 5 días y aplicamos el aliet al tronco de la planta y a los 3 o 4 días lo aplicamos por goteo o por el sistema de riego por espadas para sanitizar el lugar donde está la plantita y las macetas también otro de los productos que usamos es nativo en la hidroponia por ahí hay veces donde el clima está como hoy día por ejemplo un poco nublado muchos días de lluvia y entramos a encontrar oídios en las lechugas y con una pasada de nativo siempre lo controlamos bastante bien funciona muy bien cuando tenemos inconvenientes con los pulgones usamos los productos de Bayer que son con fidor con momento y en la primera aplicación a las 8 o 10 días usamos el solomon el bed lo usamos para el problema de polillas junto con desis hace un buen control de polillas y mosquitas blancas mira hace 20 años que yo estoy realmente de cabeza dentro de esta finca y todos los productos de Bayer nunca me nunca me fallaron todo lo que vienen sacando digamos en todos estos años realmente son efectivos son productos que los podés usar con mucha confianza que no no vas a tener problemas finca El Sauce trabaja con la empresa holandesa Rick Swann que posee una gran variedad de lechugas pimientos y tomates que en Europa se producen en hidroponia de manera sustentable modelo que Alejandro David incorporó hace 10 años el año pasado la empresa Rick Swann me invita a conocer los cultivos en Holanda en Bélgica a conocer muchas cosas muy lindas cosas muy modernas que realmente a veces cuando estamos acá decimos no las podemos aplicar y si las podemos aplicar acá tratamos de hacer lo más sustentable posible la finca empezando con el buen uso del agua que la hidroponia nos da gracias a Dios el mejor uso que se puede hacer con el agua el recurso del agua lo usamos de la mejor manera ahora estamos incorporando para este año que viene paneles solares que es más limpia más sana de paso tenés un ahorro porque la hidroponia así como la vemos muy linda funciona con energía se consume mucha menos agua pero se consume mucha energía por eso este año queremos incorporar la parte de energía solar para que realmente cierre el círculo de lo sustentable de tener un buen aprovechamiento del agua una buena utilización del recurso del sol y la luz con la energía y tratar de hacer un producto 80-70% más sano de lo que cultivábamos hace un montón de años y durante todo el año gracias a los invernaderos ¿cómo se diseña a lo largo de estos 10 años el equilibrio entre la calidad el sabor y el precio de venta? lo primero que se mira es el color el sabor la calidad y por último la rentabilidad no buscamos que el producto primero sea rentable y después que sea rico no primero buscamos hacemos el combo de que tenga todas las cosas las virtudes del producto y después tratamos de imponerlo de alguna manera en el mercado dándolo a conocer dándolo a probar para que la gente realmente conozca las cosas que tienen buen sabor no buscamos realmente un producto rentable sino que tenga las dos cosas que sea rico y que sea rentable ¿podemos cuantificar el beneficio para el consumidor más allá de la salud respecto del aprovechamiento por ejemplo en las lechugas? te doy un ejemplo antiguamente nosotros plantábamos lechugas las llevábamos en una jaula al mercado esa lechuga después al otro día recién iba al verdulero eso en el camino el producto empieza a perder propiedades empieza a marchitarse empieza a perder así como pierde propiedades pierde sabor y perdés kilos una jaula de lechuga que tenían 14, 15 kilos el verdulero la pela y vende 10 y el que la compra la lleva a la casa y la vuelve a pelar y quedan 5 o sea que de 15 kilos que salieron de la chacra es una pena que lo que se coma son 5 en la hidroponía es totalmente diferente vos cosechás 10 plantas las 10 plantas tienen las grandes de entre 20 y 30 hojas las chiquitas 200 las pones dentro de una caja plástica o de tergopol con agua o dentro de una bolsa con agua llega a tu casa y te comes las 20 hojas o sea que compras 20 hojas te comes 20 hojas y lo mejor que va hidratada la planta las propiedades organolécticas del producto no las perdió ninguna sigue estando viva la lechuga hidropónica sigue estando viva en tu cocina vos llegas las pones en un vaso con agua y te la vas a comer mañana viva y como están comercializando no solo las lechugas sino también todos estos productos gourmet y como se encuentra hoy la demanda nosotros comercializamos todos nuestros productos en el mercado cooperativo de Weymallén el puesto 200 y 201 con la marca Finglesauce después tenemos muchas personas que nos compran para llevar a los otros mercados el mercado de Acceso Oeste el mercado de Godecruz el mercado de Las Heras son personas que nos compran a nosotros para llevar a los otros mercados ahí dentro del mercado cooperativo de Weymallén atendemos a distribuidores que vienen de todas partes desde Vareloche de Buenos Aires de La Pampa de San Luis de San Juan del Chaco Formosa Misiones Ushuaia Tierra del Fuego mandamos mercadería para todo el país gracias a Dios le gusta nuestra mercadería a la gente y bueno tratamos de hacer cada vez las cosas un poquito mejor para seguir vendiendo y que la cosa camine David comparte los desafíos para seguir creciendo a futuro en volumen calidad y estructura a futuro estamos con un proyectito para poder crecer ahora un poco más estamos haciendo unas piletas nuevas vamos a contar con 30 o 40 mil plantas más de lechuga hay un proyecto para el año que viene de agrandar un poco más un invernáculo para darle un poquito de mejor temperatura a las plantas nos hemos quedado un poquito con los invernáculos muy bajos son muy antiguos ¿qué pasa? ahora en este que ya estamos ya tenemos 5 metros y vamos a tratar del año que viene de ir mejorándole cada vez más la forma de vivir a estas plantas a ver si cada vez las sacamos mejor 5 mil lechugas por día y todavía la posibilidad de crecer aún más la producción en este atractivo proyecto allá en Guaymallén Mendoza Argentina el cual hemos querido compartir con todos ustedes en esta nueva semana de emisión de Agroinforme desde Santiago de los Caballeros aquí en la República Dominicana a través de Luna TV Canal 53 hemos seguido siendo premiados aquí en la República Dominicana sobre todo la región norte centro norte nordeste y noroeste ya que hemos tenido si no ha sido una cantidad de lluvia que provoque inundaciones han sido lluvias esporádicas debido a distintos fenómenos atmosféricos que nos han premiado sobre todo a los productores agrícolas y a los productores que se dedican a la pecuaria el campesino el productor dominicano cibaeño de nuestra región del Cibao centro norte nordeste y noroeste de República Dominicana aquí en la isla La Hispaniola en el centro del Caribe pues estamos muy muy contentos por las lluvias que ha estado aportando la naturaleza durante todos estos días y que de acuerdo a los reportes de la Oficina Nacional de Meteorología ONAMET habrán de continuar durante algunos días felicitaciones y estamos celebrando junto a otros productores agrícolas estas lluvias benditas que bueno pues hemos recibido como premio de la naturaleza seguimos comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible seguimos fomentando las prácticas agropecuarias amigables con el medio ambiente y queremos siempre que todos entendamos que solamente podremos tener un planeta equilibrado cuando todos podamos tener garantías alimentarias les invito a permanecer en sintonía con nosotros esto es Agroinforme en Luna TV Canal 53 en breve retornamos aquí siempre hay más así que no se marchen Agroinforme informativo semanal dedicado a las prácticas agrícolas basadas en el desarrollo sostenible y el fomento a la seguridad alimentaria Agroinforme produce y presenta Carlos Benoit Agroinforme Gracias por ver el video.